Vaya, vaya, yo que pensaba que estos dos se quedarían ya en el olvido, pero no, han vuelto, y a lo grande. Me escribisteis muchos pidiendo que comentara este reencuentro entre Sara y Manuel, una de las parejas de la isla, que fue expulsada al poco de comenzar la experiencia, porque Sara estaba siendo demasiado fiel, es decir, no daba trama. Vamos a ver qué ha detectado nuestro ojo de Sauron en esta escena. Aunque sepáis que no he podido hacer un análisis muy profundo, porque literalmente en dos horas cojo un avión a Nueva York, que voy a pasar fin de año allí, y he hecho este vídeo un poco a contrarreloj, intentando cumplir con vuestras peticiones. Así que, vamos a ello. Sara llega bastante rota. Comenta que el día después de salir de la isla, Manuel cambió drásticamente. Se volvió una persona fría, distante, no le besaba, no le hablaba, pasaba de ella. Dice que parecía un completo desconocido. Cuando regresaron a España, Manuel le dijo que quería un tiempo para pensar en su futuro. Y Sara respondió que no, que si necesita un tiempo, es que realmente no tiene claro que quiera estar con ella, así que mejor dejarlo. Quedaron en que al día siguiente él pasaría por casa para recoger sus cosas y hablar todo y despedirse, y desapareció. Ni se despidió, ni hablaron, ni fue a recoger sus cosas, Sara tuvo que dárselas a un familiar, un desastre. Y Sara menciona algo muy interesante. Hasta tal punto de no querer darme ni un beso, como castigándome si yo lo hubiera hecho mal. Manuel estaba como castigándome por haber hecho algo mal. Recordemos que en algunos directos yo decía que Manuel... Como que lo veía muy calculador, muy enfocado a la cámara, a quedar bien. No se le veía espontáneo ni mucho menos. Y creo que la hipótesis de Sara puede ser bastante acertada. Recordemos que la expulsada fue ella, por haber sido demasiado fiel, aburrida. Que sea Sara la que abandone la isla de las tentaciones. Y claro, por tanto su pareja, Manuel, también es arrastrado a la expulsión del programa. Tiene toda la pinta de que Manuel estaba allí más por sí mismo y el posible beneficio que por Sara o su relación con ella. De hecho, en la hoguera final de ambos no se le veía muy feliz de reencontrarse con ella ni de irse juntos. Tiene una cara de póker bastante peculiar. De hecho, en esa hoguera Sara comentó que le molestó que él dijera que la quería, pero que no la amaba. Y él decía que es que llevan poco juntos y que aún se están conociendo. Pero no me sale decirte un te amo porque considero que todavía estamos conociéndonos. Es muy extraño que cada uno tenga una versión tan distinta de cómo es la relación. Sara cuando llegó nos decía que su relación era como un cuento de hadas. Que nunca había estado tan enamorada y que todo era maravilloso. Y Manuel dice que aún se están conociendo. Pero bueno, acude Manuel al plató a contarnos su versión de los hechos. ¿Te guardo el peso? No. Gracias. Parece que esto que ha dicho Sara de que es una persona que ni siente, ni padece, ni tampoco es auténtico, le ha molestado y lanza unas cuantas pullitas sobre ello. Y entonces nos explica que lo que sucede es que Sara era una novia muy absorbente. Que reclama atención y confirmación constantemente. Que le exigía hablar cada noche dos horas por teléfono y que si no se enfadaba. Que lloraba y montaba dramas con mucha frecuencia. Quizás esto sea algo exagerado, pero sí que es cierto que desde el primer momento en la isla veíamos que Sara pues tenía una manera de relacionarse un tanto ansiosa. Y aquí, queridos míos, lo que sucede es que tenemos una muestra perfecta de cómo puede ser una mala relación entre un apego ansioso y un apego evitativo. El ansioso abruma al evitativo. El evitativo se aleja. Y el ansioso se estresa aún más y le persigue y le acapara aún más. Y el evitativo, como en este caso, termina alejándose e incluso desapareciendo. Personas con escasa responsabilidad afectiva, como es el caso de Manuel, prefieren quedar mal y hacer daño a la otra persona a tener que afrontar ese momento. De hecho, fijaos como él, en vez de romper la relación directamente, le dice que lo que quiere es un tiempo. Y me dijo que era la mujer de su vida, que era increíble, pero que necesitaba tiempo. Sabiendo perfectamente que él quería cortar. Hombre, le dije que necesitaba tiempo porque es que era incapaz de aceptar que quería dejarla. Y esto lo hacen muchas personas porque es como un alivio a corto plazo. Tú no tienes que pasar el mal trago ni sentirte mal y la otra persona pues como que sufre menos en ese momento. Pero, como estamos viendo, a largo plazo duele aún más. Porque todo lo que no está concluido y claro, cuesta mucho más superarlo. Y Sara ha tenido que enfrentarse a esta ambigüedad durante meses. A ese no entender que ha fallado, ese no poder despedirse, no poder expresar ella lo que siente y lo que piensa, tener que tragárselo. Un sinfín de teorías y de hipótesis y de sentimientos, una montaña rusa. Esto es como cuando un ser querido no fallece pero desaparece. Al principio da esperanzas, no sufres ese duelo de inmediato. Pero cuando esta situación se alarga y se alarga y no llega a ninguna conclusión, se convierte en algo mucho más tortuoso, ya que no puedes avanzar en ninguna dirección. Y es que esto es lo que Sara estaba buscando en este reencuentro. Una aclaración, un perdón, una confirmación, un cierre. Poder por fin cicatrizar esa herida. Lo curioso aquí también es que mientras que Sara está destrozada y llorando, Manuel parece impasible, totalmente indiferente. Creo que hasta un desconocido viendo a una chica llorar de esa manera, se estremecería o se emocionaría un poquito al menos. Pero Manuel no sabemos si es que no abunda en él la empatía. O es tal esa coraza afectiva que tiene. Parece que le da igual. Sara dice entonces, Me he dado cuenta de que había idealizado a Manuel y que estaba más enamorada de mi propio sentimiento que de él como tal. Y esto es algo que ocurre mucho en el apego ansioso. Se le da excesiva importancia a la relación de pareja. Se la idealiza. Se la prioriza excesivamente. Se le da demasiado espacio y atención en nuestra cabeza, en nuestra vida. Dejamos todo lo demás de lado. Esa relación se convierte en todo. Y eso también nos lleva a actuar con ansiedad. Pero bueno, aquí también lo que resulta fascinante es como también a Carmen, que ha empezado ahora a salir con Manuel y llega a la escena, a ella también le impacta esa frialdad con la que Manuel la recibe. Como que también ve en él un desconocido. Tío, Manu, tú por detrás me dices otras cosas y ahora te veo aquí, que yo entiendo que ha sido tu pareja. Me he quedado un poquillo... Es que Manuel es un misterio. No tenemos información sobre él ni sobre su vida. No sabemos de dónde puede venir esta frialdad, esta indiferencia, este distanciamiento. Pero está claro que con estas dificultades afectivas, aunque se relacione con una mujer con apego seguro, lo más probable es que termine también sufriendo de inseguridades y de ansiedades en la relación. Porque no es el tipo de pareja que va a aportarte seguridad afectiva, que te va a dar mucho cariño, que va a estar atento, que va a tener esa empatía activa. A no ser que una persona con este tipo de apego tan extremo esté en un proceso de cambio real de terapia, no recomiendo mucho acercarnos a estos perfiles, porque probablemente vayas a terminar pasándolo mal. En fin, dime en los comentarios qué te ha parecido este reencuentro, qué viste, qué he podido quizás yo pasar por alto. Fue bastante sorprendente, la verdad. Y nada, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.